estamos en las vegas así las cosas vamos a grabar vídeos a la par maquillarnos creo que nunca había empezado un vídeo sin maquillaje tenemos una reservación de cena en que en 40 minutos termine mi skin care rápido vamos al maquillaje me dice diana que es mi primer get the bread with me así ya estoy de maquillaje falta sólo el rímel se ve el maquillaje vamos a empezar a cambiarnos ya para esta primera noche como estamos en las vegas va a ser puros looks de brillo y esta primera noche vamos a empezar con este conjunto que acá la pared está grabando su outfit les quería dar un adelanto de todo el brillo que trajimos en este viaje y este closet somos de las dos pero para tres noches es una locura con razón vinimos con tres maletas para los zapatos tenemos dos opciones sandallas negras con brillito también hay high boots obvio elegir las para la bolsa lady dior es lo básico el look bueno tengo brillito saca bien el básico accesorios dorado aretes nuevos vamos a estrenarlos son alexis vital si se ven y creo que decidí que voy a ir con el pelo recogido ya estoy lista hola diana también casi 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 acá está que el lipstick rojo tipo taylor 10 acompáñanos vas por todo esta noche de verdad vas por todo mi vida a mi vida voy a perder las imágenes todas mi vida vegas lo que sucede a casa es que es de acá vega lo que sucede a casa es que es acá got a mi vida a mi vida la temática